Para los amigos de YouTube, esto es un cenicero de bronce y aquí tenemos esta ilusión óptica. Que tiene rujos, perenariz y tiene bronca. Pareciera que estuviera con unos cigarros ya. Ilusiones ópticas. Para los amigos de YouTube, enlazar a luz. Acá otro video. Si, ya quiere. Los ojos, la nariz y la boca. Y un cigarrillo. Ilusiones ópticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!